Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otra vez, Machine Learning for Kids Otra vez Tengo el proyecto, voy a hacer otro proyecto, puedo hacer hasta 3 Esta página, si paga, puede hacer todos los proyectos que quiera Lo puede meter en el móvil, puede hacer juegos, está súper chula De hecho, si estáis aburrido Veis el vídeo siguiente que usa esto en un juego de Scratch Entonces tú le dices al gatito, dime algo, si le dices algo positivo Dice gracias, y si le dices algo negativo Dice a palabra necio y dos sordos, ¿vale? A este le voy a llevar bien mal Una de las cosas que yo hacía para sacar buena nota No es solo ver si podía hacer las ecuaciones, por ejemplo Si no ven cuánto tiempo lo hacía, me cronometraba Para ver si era tan bueno como yo creía Si tardaba menos, que era mejor, ¿vale? Entonces yo muchas veces las cosas las hago rápido para ver si puedo Puedo, claro que puedo Bien Mal Y además luego gasta menos tiempo en hacer las cosas Porque tarda menos Y tiene más tiempo para otras cosas Por ejemplo, para ir a las ferias Palabras positivas Palabras negativas Uy Aprender Entrenar el modelo Dice Dice Sin Machine Learning Sería imposible hacer Motores de búsqueda como Google No Pero es más fácil con Machine Learning ¿Vale? Dice ¿Cuál de estos ¿Qué de estas cosas es mejor para entrenar? Un sistema que reconozca una foto de una manzana Fotos de perro Fotos variadas de diferentes tipos de manzana De diferentes lugares Fotos idénticas de una manzana O fotos muy similares de la misma manzana en el mismo lugar Muy bien Cuanto más variada sea la entrada Mejor Si tenéis que estudiar lo que sea No hagáis los mismos ejemplos siempre Buscad ejemplos distintos Una vez que hayáis aprendido Metéis en internet Matemáticas Tercero de estos ejercicios Cinco o seis más Ya me lo sé Ya me lo sé Dice Oh, esto es buenísimo Una máquina entrenada para identificar Imágenes de comida o no comida Da resultados inconsistentes Erróneos para sándwiches Y los pone en no comida ¿Qué explica esto? El humano que entrenó el sistema No le gustan los sándwiches Y no los puso en los datos de entrenamiento La máquina tiene que estar de buena Para los sándwiches O los sándwiches no son comida El primero El humano no metió esos datos ¿Vale? Os conté el caso de al principio Hace siete o ocho años Cuando empezaron a entrenar Un sistema Pusieron los datos públicos Y una familia Metió datos de su foto Y lo identificó como gorila Y denunciaron Era una familia de personas Afroamericanas Y denunciaron Sí, porque tú has dicho una palabra Que se refiere a eso ¿Vale? No, porque no Entonces No voy a decir esa palabra Voy a decir afroamericanos Y denunciaron ¿Por qué pasa eso? Porque no meten los datos bien Y no los etiquetas bien ¿Vale? Si metes más fotos Porque esa persona O los que hicieron el sistema Eran racistas Meten muchas más fotos de blanco Que de personas afroamericanas Luego le cuesta más reconocer A las personas afroamericanas Y las confunde con otra cosa ¿Vale? Pero va Ven, otra palabra bonita En inglés Venga ¿Cosa bonita? Sí Unique Unique ¿Te he entendido? 82% Bueno, está bien Malo Dime algo malo No, pero un adjetivo Tú mírame ese Te me va a ocurrir un montón Los chistes Si los haces sobre uno Mejor Imagina Después meter contigo Pero bueno Ya lo sé Otro Eso lo hemos puesto antes ¿No? ¿Es así? No M B Ah, como la canción Hay una canción que ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa?